Quiero platicar de la alianza estratégica que tenemos de Eton con International y también un producto nuevo que es como UltraShip Plus. UltraShip Plus es un producto de acuerdo a las necesidades ahora más tecnológicas del mercado y la necesidad que tienen los clientes de seguir avanzando en obteniendo el mejor desempeño en todos los productos. International es un cliente importante para nosotros y estamos apoyándolo 100% en la promoción de la instalación de este tipo de equipos con sus camiones. UltraShip Plus es el producto que estamos impulsando con International. Es una transmisión mecánica automatizada, se le agregan ciertos componentes electrónicos que hace que funcione de manera automatizada. La transmisión es un excelente producto para instalarlo en un camión International, brinda seguridad al usuario ya que lleva dos manos sobre el volante, maximiza la potencia de frenado del motor de acuerdo a unos algoritmos que tiene en sus modos de operación de LOW y es un excelente producto para probar en Latinoamérica. Así que los invito a que sigan las redes sociales de Juan Rueda donde van a encontrar información acerca de UltraShip Plus y de todos los productos que tenemos disponibles a través de International de nosotros, de Eaton Corporation. Con International e Eaton, estás en marcha siempre.